Un traviso perrito Golden Retriever se convirtió en el rey de la resistencia al trote, desatando una situación hilarante que se volvió viral en redes sociales. En este video se aprecia el momento en que el adorable perrito decide que ya ha tenido suficiente ejercicio y se tira justo en medio de la calle, como si estuviera diciendo, no más, a su dueño, y su intento de correr e incluso se acuesta plácidamente en el suelo. Pese a los leves jaloneos de su correa, el peludo y simpático perrito ignoró completamente a su dueño. El resultado fue un espectáculo que no solo hizo reír al dueño del perrito, sino a millones de personas en todo el mundo. El protagonista canino de esta historia demostró que cuando se trata de hacer lo que le place, no hay correa que lo detenga. Gracias. 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 Gracias.